En un sondeo realizado entre automovilistas de Playa del Carmen respecto al anuncio de la entrada en vigor de una nueva disposición para que en el estado se verifiquen todos los vehículos como una iniciativa para mitigar el daño que generan al medio ambiente, las emisiones de combustibles producto del funcionamiento de vehículos, la opinión generalizada de los automovilistas es que este tipo de disposiciones no tienen lugar en Quintana Roo, ya que su existencia se derivó de un problema de salud por contaminación ambiental en el Distrito Federal, en donde la orografía presenta condiciones que dificultan la ventilación de la ciudad. Descartaron que Quintana Roo presente dicho problema y aseguraron que el parque vehicular de Quintana Roo en un 80% integra vehículos de reciente modelo, lo que resulta en las mínimas emisiones de combustión que se pueden generar por esta causa. Señalaron que dicha iniciativa no es otra cosa que un pretexto para seguir cargando a la población de impuestos y medidas que repercutan en un mayor ingreso para el gobierno y que con este cobro solamente se afecta a la economía de la población que ya está siendo afectada por el alza de la mayoría de los insumos. Y el que no lo hace es una multa que cobran ellos y es una forma de sacar un impuesto. ¿Usted considera que aquí es necesario este tipo de servicio? Yo digo que no, todavía no. No es tiempo todavía porque la mayoría de los vehículos, aquí por ejemplo nosotros en lo que es el taxi, seguido se le está dando mantenimiento a los vehículos y yo creo que es mínimo para nosotros la contaminación que ejercemos nosotros. Gracias.